Tarifazos versus salarios. En promedio, desde diciembre de 2015 hasta la fecha, la electricidad acumuló una suba de 1.394%. Es decir, una boleta que entonces era de 50 pesos, hoy abona 747 pesos. Similar fue el incremento en el precio del gas, que desde la asunción de Mauricio Macri sufrió un aumento promedio del 1.195%. Pará, 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 pará. ¿Vos me estás diciendo que si en 2015 una factura de gas era de 150 pesos, hoy alcanzaría los 1.942 pesos? Claro. Esto se debió a la quita de subsidios y a la libertad otorgada a las empresas de energía para multiplicar sus ganancias. Pero, ¿cómo inciden estos aumentos en relación al sueldo? Si tomamos como referencia las paritarias de 15% que busca imponer el gobierno, solo la luz y el gas se comen el 11% del salario promedio. Esperá. En la era Cambiemos, la inflación acumuló nada menos que un 89%, casi 20 puntos porcentuales por encima del incremento promedio de los salarios, que se ubicó en torno al 69%. En definitiva, con los mismos sueldos, una inflación desatada y los tarifazos, no cabe duda. Somos Boleta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!